Y hoy tenemos un video muy interesante porque vamos a ver los cambios de balance propuestos para la próxima temporada 64 de Clash Royale Así que no olviden luego de mirarlos a todos dejarme sus opiniones en los comentarios Porque debo enviarle un informe a Supercell de que opina la comunidad de Maui Por favor escríbanme sus opiniones y bueno los dejo con el video Y comenzamos con el nerf al bombardero proponen bajarle un poquito un menos 2% su daño Ahora o antes hace 230 puntos a nivel 11 y pasaría a ser 225 puntos de daño a nivel 11 La razón es que la última mejora al bombardero hizo que destruyera a los bárbaros en 3 golpes y a los espíritus en solamente 1 Con este pequeño nerfeo están revirtiendo parcialmente la última mejora para preservar la interacción que tiene con los bárbaros Pero van a eliminar entonces con este pequeño nerfeo la interacción con los espíritus Es decir una sola bomba no alcanzará para destruir a los espíritus Porque vean que la vida que tienen los espíritus es de 230 puntos de vida siempre a nivel 11 Y ese era el daño justamente que hacía el bombardero antes Y bajándole ese 2% los espíritus quedarán con un hilito de vida luego de un bombazo del bombardero Así que ahí va a cambiar un poco las interacciones entre estas cartas Al cañonero le quieren aumentar entonces un 33% el tiempo que le toma en dar su primer cañonazo Es decir ahora está a 0,6 segundos y ataca y bueno pasaría a 0,8 segundos y ataca O sea tardaría más en apuntar al objetivo y atacar por primera vez Bueno la razón es que el cañonero es demasiado versátil y puede contrarrestar cartas de ciclo rápido como los rompemuros Y al mismo tiempo inflige más daño a tropas con mucha vida Están debilitando entonces la velocidad en su primer golpe para que los jugadores deban defenderse de los rompemuros Y cambiar algunas interacciones entonces con otras cartas Con respecto al vacío quieren nerfearle un menos 32% el daño que hace cuando ataca solamente un objetivo Pasaría de 472 puntos a nivel 11 a 320 puntos Y bueno la razón es que el vacío cuesta 3 delixir y sigue siendo demasiado eficaz Para obtener intercambios delixir positivos contra tropas y estructuras de mayor coste Ahora será menos efectivo y requerirá apoyo adicional para derrotar entonces a estas cartas de mayor coste delixir Al demoledor duende le quieren sacar tiempo de vida con respecto a esa vida que le va bajando Después de que se activa un menos 30% Es decir al demoledor duende le quieren bajar un 30% el tiempo de vida que tiene luego de que se activa Recordemos que cuando su vida llega a la mitad comienza a correr Bueno ese tiempo luego de que se activa y comienza a correr Pasaría de 10 segundos que está actualmente bastante A unos 7 segundos luego de este nerfeo Y la razón sería que estas mechas de las dinamitas de este demoledor eran demasiado largas Y le permitían correr entonces 10 segundos Va a ser más fácil entonces de frustrar su carga después de que se active Propone nerfear al mago evolucionado con respecto al retroceso que hace su explosión Cuando explota su escudo un menos 25% Actualmente empuja a las tropas cuando explota su escudo unas 4 casillas Pasaría a empujarlas solamente unas 3 casillas Y es que el mago evolucionado sigue siendo una de las evoluciones más fuertes del juego Y de esta forma al debilitar cuando se destruye el escudo Se va a reducir entonces su poder y hacer que las batallas sean menos caóticas Quieren nerfear a la peca evolucionada un menos 12% Con respecto a la curación que gana por enemigo derrotado Así que pasaría de 471 puntos todo esto nivel 11 A 413 puntos de ganancia por enemigo derrotado La razón es que la peca está muy fuerte Está en todos los mazos y bueno que hay demasiadas situaciones En las que la peca evolucionada puede atravesar defensas significativas por poco Así que esto y sumando a los nerfs por ejemplo A otras cartas que tienen mazos de peca bastante desconocidos Como vacío o el mago evolucionado Quieren debilitar entonces su poder en el meta y en el juego actualmente de Clayito Proponen quitarle la onda eléctrica que aparecía al morir a la Tesla evolucionada Y esto lo habían agregado creo que en el último cambio de balance No sé por qué la agregaron Ahora la van a sacar o proponen entonces sacarla de nuevo El experimento de darle a la Tesla evolucionada una onda de choque adicional En esos cambios de balance que tuvimos hace muy poco Dicen que no funcionó Así que quieren retroceder esto y volver a quitársela Porque sigue fuerte su evolución Y acá estamos siguiendo con la Tesla Porque en contraposición quieren bajarle la velocidad de ataque A la Tesla normal no evolucionada Es decir que ataque más rápido Ahora ataca cada 1.2 segundos Y pasaría a atacar cada 1.1 segundo Entonces de esta manera van a compensar un poco La quita de la onda eléctrica Entonces a la Tesla evolucionada Proponen entonces bufear la maldición duende Que haga más daño por segundo Un más 20% Que pase de 25 puntos de daño por segundo A 30 puntos de daño por segundo Y bueno el bajo daño de la maldición duende Hizo que no fuera intuitivo usarlo Incluso contra las tropas más débiles Como esqueletos, murciélagos y los duendecillos con lanza Recordemos que la maldición dura 6 segundos Y bueno cada segundo hace 25 de daño actualmente Esta mejora hará que destruya esas tropas Un segundo completo más rápido Porque veamos que los murciélagos tienen 81 puntos de vida Entonces antes le costaba llegar 25 era un segundo 50 otro segundo 75 otro segundo 4 segundos actualmente le cuesta a la maldición Eliminar un simple murciélago Ahora con este buff le va a costar solamente 3 segundos Porque tenemos 30 Más 30 Más 30 Ya tenemos 90 Y la vida que tienen es de 81 Así que con 3 segundos Con este buff la alcanzaría para eliminar a estas pequeñas tropas Bueno a la máquina duende quieren subirle un 5% Subida que pase de 2196 puntos Siempre todo esto hablamos a nivel 11 A 2304 Y bueno a pesar de disparar cohetes con más frecuencia Desde la última actualización La máquina duende necesita más vida Para disparar varios cohetes de manera más constante Quieren subirle un 9% Al daño que hace el barril de esqueletos Cuando explota Tenemos de 133 puntos actuales A 145 que pasaría luego de este buff Y le quieren mejorar entonces este daño de muerte Para que el daño incremental a las torres de coronas A lo largo de una batalla sea más significativo Y así valga más la pena Y compita frente a otros contadores baratos Como los hechizos de 2 de elixir Y los espíritus de 1 de elixir Le quieren aumentar el daño por segundo Que hace dentro de la jaula El duende mamado evolucionado Es decir pasaría de 306 puntos de daño por segundo Actualmente a 337 puntos Y esta mejora haría que inflija daño De manera más consistente Antes de ser destruido por hechizos U otras tropas Le quieren aumentar la velocidad Al arbusto sospechoso Un 33% más Y esta mejora tiene como objetivo Hacer que la velocidad del arbusto sospechoso Sea consistente con la velocidad Que tienen los duendes del arbusto Cuando salen de este arbusto Entonces la carta sea más efectiva Para alcanzar su objetivo Rework a la excavadora Evo Le quieren sacar el daño Y el retroceso En la segunda y tercera emergida Que tiene la excavadora Cuando sale obviamente emergida Es cuando sale del suelo El otro item que también es un nerfeo Sería añadir un tiempo de despliegue A los duendes que salen En cada emergida Similar a los duendes Cuando la excavadora es destruida Es decir cada vez que salga la excavadora Los duendes tarden un poquito En activarse Y ahí comiencen a atacar Y finalmente en contraposición Como buff Quieren agregar un duende En la segunda salida Que esto es Este duende también Lo habían sacado hace muy poquito Me parece que los últimos cambios de balance Bueno con esto Buscan rediseñar a la excavadora Evo Y que se ajuste más A las solicitudes de la comunidad De que no inflija daño Ni empuje cuando reaparezca Y que los duendes tarden un poquito más En atacar la torre O los enemigos Cuando salen desde el suelo Y finalmente quieren hacerle un rework A la evolución de la descarga Y es que quieren sacarle La tercera descarga Que no sean tres rayos Sino que sean solamente dos Pero que la segunda descarga Haga daño completo Así que con este nerfeo Buscan tratar de que esta carta De dos elixir No sea tan poderosa Y que no haga tanto daño En la arena Y hasta acá el video De los cambios de balance Propuestos para la próxima temporada De Clash Royale Acuérdense que Me tienen que dejar sus opiniones Si coinciden con algunos Con todos Con ninguno Dejenme todo en los comentarios Porque tengo que sacar una conclusión Como de la comunidad de Maui Y enviarle un informe Entonces a Supercell Para saber si están de acuerdo O no con estos cambios propuestos Seguramente entren en vigencia No sé Allá por el 9 de octubre Supongo Luego que empiece La temporada 64 De Clashito Pero bueno Eso es todo Déjenme su opinión En los comentarios Que me interesa Y mucho Si te gusto este video No olvides de apoyar a Maui En la tienda de Clashito Y de todos los juegos De Supercell Y muchas gracias Por dejarme continuar así Elには De supercell De supercell Minción Minción Gracias por ver el video.